feliz domingo mis amigos aquí de youtube espero que se la ten disfrutando linda hoy yo para mí hoy es un día perfecto estoy con mi familia y por la temperatura aquí en el norte de california pues excelente tenemos como un 80 83 grados ahorita y posiblemente y 87 90 máximo así que bonito 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 pero no no tenemos la humedad este está esta parte del año estado en otras partes del país y está calientísimo y luego la humedad te acaba no pero miren quería tomarme este momento para hacer un anuncio este si tú eres un agente de seguros que tocas puertas actualmente ahorita en la ciudad de chicago illinois pues me gustaría platicar contigo este recientemente este armamos una asociación con un grupo que ya teníamos en nuestro agencia hace años atrás con el señor álex villagómez y este lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a los agentes a usar el teléfono el teléfono ha sido una gran herramienta para poder conectar con la gente no se mencionen los textos los vídeo textos y eso me ha ayudado a mí personalmente sacar más ventas cada semana y pues ahora se ha presentado la oportunidad de no solamente entrenar a la gente de álex pero también tomar su grupito que tienen allí en chicago y enseñarlos a usar el teléfono y cómo es de cómo lo hacemos primeramente lo que hacemos desde que los entrenamos a cómo vender una cita así es una cita porque esta gente toca puertas y muchos de ellos le navegan con hacer citas así que usamos el teléfono les enseñamos a hacer una cita y en ese proceso y el guión que usamos para hacer la cita al final de ese guión vamos a hacer una cita para para presentarles el paquete de información al cliente el siguiente día o en 24 horas o vamos a hacer la venta por teléfono y pues hasta ahorita ha sido muy efectivo ese proceso este hemos agarrado resultados efectivos porque la gente de que toca puertas obviamente no quiere tomar el teléfono por miedo de quemar el ir no de perderlo pues ahora nosotros lo enseñamos a cómo hacer la cita solidificar la cita para que no le quede mal y luego si no quiere que la persona vaya a visitarla en persona pues hacemos la venta por teléfono así que si a ti te interesaría aprender cómo hacerlo échanos una llamadita yo llevo años vendiendo por teléfono en inglés y en español lo más que he vendido en una semana en español fueron 18 aplicaciones para esta compañía aquí señor life fue lo más que vendido pero lo hecho ahora me me he enfocado en el mercado anglosajón puro inglés por el hecho de que tenemos miles y miles de leads en inglés pero el mercado hispano siempre ha sido mi favorito yo en el mercado hispano hice mucha plata y ayudé a muchas de mis asociados a hacer mucha plata igual así que medítalo si estás en chicago échame una llamadita te invitamos a que vengas a la oficina posiblemente te interese aprender o posiblemente te interese ser un vendedor de teléfono ahora qué tipo de líder es el que trabajamos nosotros trabajamos el direct mail también en español pero te voy a ser franco el líder direct mail es caro y no es garantizado y lo que mencionó en eso es si yo mando mil tres mil cartas al vecindario no no hay una garantía de que me vayan a responder positivamente así que lo tenemos pero no es mi favorito el ir que si es mi favorito es el de facebook en español porque una te llega en ese momento que la persona está pidiendo esa información segundo te deja saber que la persona está un poquito más sofisticada tiene este un teléfono inteligente tiene una página de facebook y es más fácil conectar con ella imagínate le mandas un vídeo al cliente ya sea con tu este compañía le dejas a saber que recibe su llamada a facebook y ya sea puedes hacer la venta por teléfono y en la mayoría de los casos la persona acepta hacer una presentación por teléfono a estas personas así que ha sido muy efectiva el ir de de teléfono cuesta 17 dólares en español si solamente lo quieres para tocar te va a costar 30 así que no solamente conviene aprender a usar el teléfono y todas las herramientas pero también conviene el usar la venta por teléfono porque te va a reducir grandemente el costo de tulip chicago es un mercado increíble este hay más de un millón de hispanohablantes en la en el condado de cook county y cada día está creciendo ese número y lo que yo me he dado cuenta a través de los años es que a nuestra comunidad le gusta tratar con personas que hablan su idioma así que si hablas español bien te gusta trabajar en el mercado hispano echame una llamada pero más que nada si te interesaría aprender a usar todas las herramientas que tenemos hoy a nuestra disposición echame una llamada tenemos dos compañías ahorita de seguro que estamos trabajando una de ellas es liberty bankers y la otra es polish roman catholic union of america que inclusive está en chicago y tiene las mejores tarifas son sumamente generosos en términos de la salud de nuestros clientes y tienen un buen buen perfil de productos que podemos ayudar a nuestros clientes así que mis amigos este les deseo un feliz domingo que lo disfruten este para todos aquellos que andan trabajando échenle ganas porque también los fines de semana cuenta pero si no nos vemos mañana hay que echarle ganas en el teléfono así que dios me los bendiga y nos vemos después adiós